Agresiv Zappi Sawa Romeo Yo quiero salir del trap, vosotros queréis entrar Vuestra vida esta limpia pero la queréis manchar Yo quiero salir del trap, vosotros queréis entrar Vuestra vida esta limpia pero la queréis manchar Primo échate pa allá y hazle caso a tu mamá Que tu vida es bonita y no la quiero estropear Que tu cuti esta muy fino y no lo quiero marcar Dicen que me quieren matar, me he quitado el chaleco y todavía no han disparao Lo que nos distingue es que no tenéis maldad No voy a hacer lo que tu si tengo oportunidad Consideraros en peligro, ya está No hay locura que valga sin causa alguna No puedo ser real sin pasar pena ninguna Dime cuantas fecas se creen en el rom de Nueva York Y no han salio del barrio Y entra yo me cruzo el extra radio con Roneo Nos acompaña el duende como a Juan Moneo el Torta Corta, corta, contame algo ya y cuando quieras Buena mierda, búscate a los que estas No vengas de feca con la chamarreta Echa de la imprenta Anda, tira por la sombra pa que la mierda se calla Ya ni huela o corras cuando con alguno de los niños tu te cruzas Puta, escucha una bala en tu cara siempre dirá la verdad Roneo record, representa y cruza la frontera y reza Cuando tu papá no te des pa' la renta No me entiendes, amigo Lo que digo ni pienso Está fuera de tu alcance Solo mira tu ombligo Puta, fucio Llego jangueando desde chico Puta, pa' salir del nodo, amigo Lo sacrifico Lo sacrifico Estoy pa'l billetico Las homas rezando por mi Pidiendo que te agustico Tu capito Ahora con mi gente no saben que hacer Lo unico que quieren es joder Pero no pueden Lo intentan pero no pueden Que esta boy libertad se lo esta comiendo nene Va a entrar la papilla a tu bebe Puta, hija puta O en el number o en el mpd iTunes nene iTunes nene Mi oficina es trical Mi energy positive Guarante de green light Mami, 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 mami Premier class con loqueta y la verdad Con loqueta, con loqueta Se hace por gusto y no por gusto No por gustar No por gustar Dando pasos pa'lante Mientras otros van pa' atrás Vais pa' atrás Premier class con loqueta y la verdad Quiero dinero Quiero dinero, oro y diamantes Traje elegante Aunque vivo en la miseria Sigo para adelante Dicen que quieren joder Y lo dejan a mitad Pues no hay problema Pues no hay problema Los que esta solución llegarán Premier class con loqueta y la verdad Se hace por gusto y no por gustar Se hace por gusto y no por gustar Dando pasos pa'lante Mientras otros van pa' atrás Te mierclas con loqueta y la verdad Te mierclas con loqueta y la verdad Te mierclas con loqueta y la verdad Quiero algo que se puede hacer P Josh Danke